ah 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 lo jaló el pelo el niño ahora pul ah 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 ahora se va a caer 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 que esta pasando no jala no jala que puedes que está pasando que está pasando se descompuso este teléfono no puede ser coge el teléfono ay tenias que tenias que tenias que fallar precisamente que estaba viendo es todo el ay no lo quebré lo quebré porque estaba fallando ya el teléfono ay no deja ver mejor la computadora a caramba a ver espérate ay no no puede ser 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 no hay sistema del facebook y nada del no puede ser mi teléfono mi teléfono mi teléfono porque 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 Ja, 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 ja. Viste lejos, Lu? Ja, 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 ja. Vos un güero. O como te llames. Tu tienes la culpa. No, no, no.